Los ufólogos tienen archivado un caso sucedido en Imscharby, Finlandia, el 7 de enero de 1970, entre las 4.30 y las 5 de la tarde. El señor Heinonen, guardabosques, y Hesko Viljo, granjero, ambos con una edad comprendida entre los 35 y 40 años de edad. Se hallaban en un paraje cercano al pueblo de Imscharby practicando el deporte del esquí. Era ya la caída de la tarde y los dos deportistas habían decidido tomarse un breve descanso, de manera que se sentaron tranquilamente sobre el verde césped de un pequeño claro del bosque de abetos. Y conversaban animadamente de mil cosas intrascendentes cuando llamó su atención un zumbido, que en un principio no se sabía de dónde procedía, pero que iba aumentando en intensidad paulatina, pero incesantemente hasta convertirse en verdaderamente un ruido molesto. Por más que los dos amigos miraban en todas direcciones, por encima de los árboles que rodeaban el claro del bosque, no lograban ver nada que explicara aquel sonido, que ya se había hecho poco a poco realmente insoportable. De pronto, desde el norte, ven acercarse a una gran velocidad una especie de nube luminosa. Describía en su trayectoria un gran semicírculo y va perdiendo altura a medida que se acerca. Se detuvo ya a una corta distancia de los testigos. La luminosidad en este momento es ya con toda definición de color rojo grisáceo y gira lentamente en torno a un eje central imaginario. Luego, los esquiadores afirmarían que la distancia a la que se había detenido era de poco más o menos unos 15 metros. Dentro de la nube puede percibirse ya la estructura de un objeto redondo, de aspecto metálico y brillante, de aproximadamente unos 3 metros de diámetro, en cuya parte inferior se observan tres semiesferas equidistantes. Desde el centro y hacia abajo sobresalía un tubo de una longitud estimada en unos 25 centímetros. El zumbido era entonces insoportable. El objeto, tras permanecer a la misma distancia unos instantes, se acercó más a los amigos, hasta detenerse otra vez, esta vez sólo a unos 3 metros. Quedó suspendido en el aire estático. Cesó el efecto de lube luminosa y el ruido también, quedando la escena en un profundo silencio. Heinonen y Bilho se hallaban aterrorizados y no son capaces de reaccionar ante semejante situación. No comprenden lo que están presenciando, pero se sienten muy asustados a la vez. Del tubo, que sobresale en la parte inferior del objeto, hermana una luz que traza círculos sobre el suelo. Cuando pasa sobre algunas pequeñas zonas que están cubiertas por la nieve, esta parece tenirse de rojo. Luego, el haz de luz queda quieto. Perpendicular. No parece ser una luz, sino algo compacto y sólito. Súbitamente, una especie de niebla envuelve toda la escena, mientras el haz de luz compacta que llega al suelo se estrecha, quedando convertida en una suerte de tubo de unos 20 centímetros de diámetro. Seguidamente, el haz de luz se convierte en una llamarada. Mientras, simultáneamente, los testigos observan como un pequeño disco de unos 15 centímetros penetra en el interior del objeto, precisamente por el lugar de donde emana la luz. El ovni permanece estático y la niebla persistente, pero el suceso no termina en este punto ni mucho de pronto. Los testigos ven que el haz de luz compacto vuelve a formarse. El cono de luz compacta aparece otra vez, ahora un poco más ancho, y en su interior los testigos observan algo que le llena de terror. Sí, ven un pequeño humanoide, un hombrecito de aparentemente 90 centímetros de estatura, que parece haber descendido por el tubo luminoso. Algo en la aparición llama la atención por encima de cualquier otra cosa, y es que el humanoide trae en sus manos una caja negra, de cuya parte central emana una luz amarilla pulsante. Posteriormente, los esquiadores recordaron detalles de la extraña figura, y la describieron como un hombrecito de un cuerpo armónico, quizás algo delgado, con un drostro que recordaba la cera, seguramente por su rigidez e inexpresividad, en el que destacaban unas orejas pequeñas pegadas al cráneo, y una nariz alargada, y curva en forma de anzuelo. El humanoide, afirman, estaba vestido con un traje de color verde, y calzaba unas botas también de color verde, pero de un tono más intenso que el traje. Las manos estaban cubiertas por una especie de guantes blancos que le cubrían hasta el codo. Las botas eran también excesivamente largas, pues le llegaban hasta las rodillas. Su cabeza estaba cubierta por un casco de forma cónica y de apariencia metálica. Bilho relató después, el ser está en medio del haz y brilla como si fuese un fósforo. Tiene la cara muy pálida, los brazos caídos como los de un niño. No me fijo mucho en la ropa, solo sé que es verdosa. El humanoide se mueve en el interior de las de luz y enfoca en un momento determinado la caja hacia los testigos, envolviendo a estos en una luz cegadora. El más afectado fue Heinonen. Del cono de luz compacta brotan unas chispas que también alcanzan a los esquiadores. Las partículas luminosas saltan describiendo un arco. Son como pequeños objetos ígneos de unos 10 centímetros. La visión del tripulante dura solo 15 o 20 segundos. Después, una niebla muy espesa envuelve a los hombres. Es tan densa que incluyo ellos mismos apenas pueden verse a pesar de hallarse juntos. Luego, el haz luminoso comienza a descender. Ya no se ve el hombrecillo verdoso y desaparece. Finalmente, el objeto, vamos a decirlo, el ovni, se desvanece. Desaparece sin que los testigos puedan precisar cómo ni cuándo. El escenario queda en silencio. Pocos instantes más tarde, la niebla desaparece igualmente. Heinonen, que fue quien recibió más directamente el ataque de la luz que procedía de la caja que el humanoide llevaba entre sus manos, se da cuenta entonces de que tiene la parte izquierda de su cuerpo, la que más directamente se vio afectada, prácticamente paralizada. No puede mover el pie izquierdo. Cuando lo intenta, él cae al suelo. Padece, además, graves dificultades respiratorias. Su compañero lo ayuda a levantarse y juntos se dirigen a la casa, tardando en recorrer los dos kilómetros escasos más de una hora. Heinonen se encuentra muy mal, le duelen todas las articulaciones y además siente náuseas. Los síntomas persistieron más de un mes y en este tiempo aparecieron nuevos males. Por su parte, Bilho, que casi no ha sido afectado de la parálisis que sufre su amigo, se da cuenta de que tiene el rostro enrojecido y muy hinchado. Al andar vacila, como si tuviese dañado el sentido del equilibrio. Al día siguiente, su estado empeora. Durante varios meses, los médicos deben tratar a ambos de diversos trastornos físicos y psíquicos. Heinonen escribe en el mes de mayo una carta al investigador sueco Fredriksson, en la que le informa. Todavía padezco fuertes dolores de cabeza, nuca y espalda. El estómago está todavía resentido. Siento la mano derecha dormida y pesada. Padezco terribles pesadillas por las noches y curiosamente siento una extraña fobia hacia mi amigo. También estoy perdiendo la visión. Bilho sigue padeciendo igualmente la misma serie de males. El doctor Canoja, que es quien en primera instancia se encarga de vigilar la salud de ambos amigos, informa al citado investigador Fredriksson que ha ido al lugar del avistamiento con los pacientes y que tuvieron que salir de allí prácticamente huyendo ante el súbito y violento agravamiento de los males. Curiosamente, las personas que le acompañaban sufrieron también diversas molestias. Ya vivos en monografías anteriores, que el fenómeno de la luz compacta es relativamente frecuente en los avistamientos, tratándose de algo difícilmente explicable a los ojos de la física. En el caso que hemos relatado, sorprende, entre otras muchas cuestiones, el efecto maléfico que produjeron las radiaciones emanadas del cono de luz en los testigos y queda palpitante la incógnita de que si existió algún tipo de manipulación psíquica causante de las fobias y las pesadillas. Gracias. 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 Gracias.